Al Estadio de San Felipe, la necesidad de un parque se constituye como otro de los proyectos importantes y también emblemáticos para esta comuna. La mandataria ya lo había anunciado, San Felipe será una de las 31 comunas y localidades donde se construirán parques y áreas verdes, los cuales serán entregados en el transcurso de su mandato. Así lo confirmó el secretario de Planificación Comunal, quien en conversación con BTV Noticias, adelantó los pasos para concretar este anhelado proyecto para la actual gestión y para la comunidad. Algunos circuitos de áreas verdes, de espacios públicos, de esparcimiento, de manera que la ciudad pueda contar con distintas alternativas. Hoy día estamos trabajando, ustedes saben, a través del Ministerio de Vivienda, un parque urbano en el sector del estereo Quilpue, que es el sector norte de la comuna. Pero también estamos trabajando en la futura compra de la hacienda Quilpue y un diseño de un parque urbano en el sector donde actualmente se encuentra la Escuela Agrícola, que es un sector que es de un bien nacional de uso público, es del fisco, está con una destinación educacional. Se ha conversado con las autoridades de la Escuela Agrícola en función de poder generar un trabajo conjunto, de manera que la Escuela Agrícola se mantenga como escuela agrícola con su concepto, con su mirada de educación. Creemos que es un valor para nuestra comuna tener una educación en esa línea, pero también nos gustaría poder contar con cuatro o seis hectáreas del paño para poder plantear este parque urbano. El objetivo es concretar circuitos de áreas verdes y lugares de esparcimiento, algo que ha sido planteado en la gestión de edilicia. Por ello, la Secretaría de Planificación está realizando un diseño de intervención a fin de postular a fondos públicos y habilitar un espacio que sería el nuevo parque para San Felipe. Desde la Secretaría de Planificación estamos realizando un diseño de intervención para postular a fondos públicos, a fondos regionales, de manera de poder, en primer lugar, hacer un espacio habilitado con baños, con elementos sanitarios que son muy importantes, con elementos de sombreadero también para el calor, que siempre es un tema importante a considerar en nuestro valle, y con algunas circulaciones para las personas, establecer algunos espacios en el ámbito deportivo, recreativo. Por ahí también se ha comentado mucho la posibilidad de establecer la media luna, trasladar la media luna que tenemos en el estadio fiscal, trasladarla hacia la escuela agrícola. Y ir generando un área, como les decía, no solamente recreativa, sino que también en el ámbito deportivo. Estamos concentrados en ese diseño de manera de poder tener una propuesta ya más concreta, con presupuesto definido para el próximo año. En los terrenos de la escuela agrícola se emplazaría este proyecto, el que está siendo trabajado y diseñado por la CEPLAC de San Felipe, respondiendo a los pocos espacios de esparcimiento que existen en la comuna. Es una necesidad de la ciudadanía. Nosotros tenemos un déficit de área y espacios públicos por habitante. Y creemos que, como bien lo ha señalado el alcalde Patricio Freire, la forma en que el ciudadano recobre seguridad, pueda también tener una ciudad más agradable y poder tener un espacio más confortable, es generar estos espacios con infraestructura pública, con inversión pública y con una orientación desde el municipio para que exista una generación mayor de estos espacios. Actualmente San Felipe cuenta con pozas y lagunas de carácter privado, siendo necesario y urgente un espacio público y de carácter recreativo.